Ya he lavado mi auto y se puso el sol Está todo preparado hoy para el amor Mi niña no te retrases que es por ti la fiesta Chiquilla tu sabes bien que eres mi princesa Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Llego Herrera y tu Llego Herrera y tu Y después ya verás sin querer tu me amaras Y después lo se bien junto a ti Aprenderé a volar Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Diego Herrera y tu Diego Herrera y tu Diego Herrera y tu Y levanta la mano a todos los que le gusta el Checherereche No hay chance mi niña Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Diego Herrera y tú Diego Herrera y tú Y después ya verán Sin querer tú me amaras Y después lo sé bien Junto a ti aprenderé a volar Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Canta mi niña esta dulce balada Quiero contigo encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Diego Herrera y tú Diego Herrera y tú Diego Herrera y tú ¡Tú! ¡Tú!